Hay cosas en la vida querendo vivirla Hasta para el más tonto sonaría mentira Como así le ocurriera a mi querida prima Cuando en el primer parto el doctor le dijera Todo ha sido normal excepto algunos puntos que le hemos cogido Y la ración del hombre cuando la pipaba le pregunta al sitio Pues ha sido en el pavo porque pa' la espalda no me da valido Pintar, quien pudiera pintar El color de este mar y este cielo que matan de cero Soñar, nadie puede soñar La gracia y el embrujo de tu carnaval Sabemos que la tele en presentadores Siempre ha gastado menos que un burro en novela Y la verdad se adice a los pocos que tiene Parece que han salido de un museo de cera Los del telediario se llevan la palma a la antigua Y pone Y uno puede pensar que con esa carita de asco que te pone Lleve, coge una pinza, besa, te tendré en lo mismo ¡Oh, la, la, me siente! Pintar, quien pudiera pintar El color de este mar y este cielo que matan de cero Soñar, nadie puede soñar La gracia y el embrujo de tu carnaval Música 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 Música